Por la seguridad, la inversión, finanzas públicas sanas y apoyo al campo, apostarán los 125 municipios del Estado de México en los próximos tres años. Un trabajo coordinado habrá entre los tres niveles de gobierno y poderes para lograrlo. Para resolver la seguridad se requiere de un trabajo articulado, de un trabajo de la mano. Ahora, si bien decía yo que la ciudadanía no separa de quién es la responsabilidad para algunos de los trámites o retos que tenemos, en materia de seguridad, menos. La seguridad es pareja. Gobierno municipal, estatal y federal, todos tenemos la responsabilidad de atender este gran reto. En el gobierno del Estado encontrarán toda la voluntad de trabajo coordinado con ustedes. Ante alcaldes mexiquenses, que tomarán posesión a partir del 2019, del Mazo Maza aseguró el trabajo conjunto permitirá mayor atención a las demandas de los cerca de 18 millones de habitantes de la entidad. Esa manera de trabajo en conjunto es la que nos va a permitir resolverle a los ciudadanos cualquier demanda o cualquier inquietud que tenga. Fue en Toluca, donde inauguró el seminario de inducción para autoridades municipales electas de la entidad. Ahí dijo, la ideología y colores partidarios deberá separarse por el bien común. Que podamos saber separar cualquier diferencia ideológica o partidista que pueda haber existido previo a la elección y que a partir del momento en el que asumen funciones podamos encontrar en las necesidades ciudadanas, en los retos que enfrentamos como territorio municipal y estatal, los puntos de trabajo y los puntos en común para poder darle los resultados que está pidiendo la ciudadanía. Durante tres días, los presidentes municipales electos de la entidad tratarán rubros de administración pública, sistema anticorrupción, transparencia y acceso a la información, para que así el próximo año cumplan de la mejor forma su encomienda.